¡Aplausos! 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 Voy a aconsejarlo Lo más amable Yo creo indispensable Decirle unas palabras Quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y no se pierde el cielo El que lo ha conseguido Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Te despierten por un beso en las caninas Que le regalan un herposo Algo de floreo Quiero que le pierdan Lo que estoy diciendo Lo que soy Es un favor Es un amor de esperanza Es la siente Lo que puedan maquinarse Con su mente traicionada Esa la palabra Que voy a cruzar, tengo más amor, yo creo indispensable Decirle unas palabras, quiero que le pase Lo quemazo conmigo, y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Decirle un saludo a querer, que se despierta con un hueso en las mañanas Que le regalan una hermosa rosa roja Ese verdad es el que más la vuelve, lo que me pude Que el mundo no es solo un desplazo Que el mundo no es solo un desplazo Y nunca cruce por su vida traicionada Que el mundo no es solo un desplazo Que el mundo no es solo un desplazo